Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Ah, 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 ah Te amamos, nos arrastramos, nos mantenemos lesa pero nos amamos Que te toques más de decirte nada, voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro Que te toques más de decirte nada, voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo, alcohol y peligro Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Puede imaginarme lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila Basta tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, de eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones Me pones mano con la carita que tú me pones Y él no te da Pam, pam, si te pones de espalda Pam, pam, yo te doy Pam, 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 si te pones de espalda Pam, 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 y él no te da Pam, pam, si te pones de espalda Pam, pam, yo te doy Pam, 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 si te pones de espalda Pam, pam, yo te doy Era aburrido con un lunes y yo la motivo con un sábado. Roca como un dueno cuando yo soy el el apago. Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón y yo la convertí en una modelo de catálogo. Con su género, otro día en la gilaca la pago, la subí de nivel y tú bajaste con el apago. Olvídalo, conmigo le diste en el hígado. El planeta mera está perdido, pero el mío día no. Ella me dice que la llama y que no duerme temprano, temprano. Si no textea no texteo y si no llama no llamo. Pero ella es igual. Estamos envuartos en un juego, donde somos prisioneros. El sentimiento que llevamos por ahí dentro, me siento incontenso y no llamo. Vampira, en la discotecazando ya. Vampira, mirá que te va a agarrar. Vampira, vampireza, salió a cazar una vez. Vampira, en la discotecazando ya. Vampira, mirá que te va a agarrar. Vampira, vampireza, salió a cazar una vez. Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco. Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me tiene loco. Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo se vuelve loco. Tu cuerpo me arrebata, tu cuerpo me tiene loco.